Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito, mamita, en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito, ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito, trágame tierra Aprieta Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido No andas pronto negra, que no tengo abrigo No andas pronto negra, que no tengo abrigo Ese farolito en tu cintura Ese farolito ombligo en luna Ese farolito en las estrellas Ese farolito trágame tierra ¡Ey! ¡Aprieta! ¡Ey! 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 Ese farolito en tu cintura Ese farolito en tu cintura Ese farolito ombligo en luna Ese farolito en tus caderas Ese farolito trágame tierra ¡Ey! Oh, 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 oh ¡Ey! ¡Obre, recome! ¡Ese parolito!